Buenísimos días, ¿cómo estáis? y bienvenidos a nuestro domingo Nosotros aquí estamos, pues como siempre, en el lugar habitual, en casa Ahora mismo estamos en la terraza, que estamos jugando a Mr. Potato La verdad es que hace un poco de viento, más del que yo esperaba He salido y cuando he abierto... bueno, realmente cuando he abierto no Porque cuando he levantado la persiana y demás era de noche Pero... pero cuando ya se ha hecho de día Yo pensaba que no hacía viento como ayer, pero sí De repente corre así un viento, pero bueno, no pasa nada Aquí estamos aprovechando el solecito Y esta mañana, bueno, son ahora mismo las 11 y media de la mañana Yo creo, espera, voy a limpiar un poco el objetivo Porque creo que está un poco sucio, yo creo que ya, bueno A lo que iba, que son las 11 y media Y esta noche han cambiado la hora Ya estamos en horario de verano, es decir, a las 2 Han sido las 3 Así que ahora sería como si fuesen las 10 y media de la mañana Pero bueno, que nos hemos levantado Yo he estado esta mañana pues trabajando He estado, sabéis que os dije en el anterior vídeo Que hemos abierto dos nuevos departamentos Dos nuevos departamentos dentro de AP Social Media Y entonces he estado preparando documentación para cada uno de ellos He estado también mirando temas de unos clientes y demás Y a lo que me he dado cuenta Alejandro se ha despertado O sea que ya pues... La verdad es que me ha cundido mucho esta mañana, eh Ha sido una mañana muy, muy productiva Estaba yo muy concentrada Cuando me he levantado, para mi cuerpo eran las 5 menos 10 Pero en realidad eran las 6 menos 10 O sea que he tenido menos tiempo todavía Dime La pequeña Ah, pues que no lo coja, eh Dile que no No, 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 no Para ti el grande Para ti el grande, dale el grande Dale el grande, cariño Sí, eso es Y se ha despertado Alejandro Se ha despertado María Y nos hemos puesto a limpiar toda la casa A recoger Para ya empezar la semana Con todo ya ordenadito y recogido Y entonces, sobre todo en la habitación de María Que tenía la cómoda llena de cosas Lo acabo de decir por Instagram Tenía la cómoda, que madre mía Con cosas que ya no le valen Un montón, con... De todo Ahí la he dejado muy ordenadita Luego a ver si me da tiempo os lo enseño Bueno, me da tiempo, sí Que me acuerde Darme tiempo, por supuesto Que me va a dar tiempo de enseñaros El tema es que me acuerde Me encanta Es que mirad, estamos jugando a... Mister Potato Tenemos a toda la familia Mira, esta es la tata Este, este es pepe Esta es la mamá No, esta es la mamá Y este es el papá Muy bien Muy bien, tenemos a toda la familia aquí Sí Muy bien Vale, mírala a ella Hala Y Alejandro, pues ahí está Míralo Lo que sí que os voy a hacer Es un pequeño tour por el salón Para contaros Qué es lo que me gustaría añadir De decoración Y qué es lo que he quitado Y por qué Porque he quitado una cosa Que no sé si os habréis dado cuenta Lo que te hice ya hace La semana pasada Por una cosa que me dijo Una suscriptora Y a partir de que me lo dijo Como que me dio mal rollo Te he dado un corazón No, amiguitos Te he dado un corazón Te lo voy a regalar ¿Y dónde está? Está aguantado para tu cumpleaños Ah, vale, vale Dice, os he hecho un corazón, amiguitos Te lo voy a dar Y ahora le digo que dónde está Y me dice que está guardado Para el cumpleaños Bueno, eso Que luego Que luego os haré un pequeño tour Por el salón Porque además Cada vez que hago una foto del salón O saco algo del salón Si me preguntáis ¿De dónde es la mesa? ¿De dónde es? ¿No sé qué? ¿De dónde? ¿No sé cuánto? ¿De dónde es? 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 Y así ya pues os lo cuento todo en un vídeo Mira Estos son los efectos secundarios De las pastillas Que me tomaba yo para el pelo Que ahora estoy en descanso Tengo que Estoy un mes De descanso Pues mira Ay mamá Pero un día No he tenido La bebida Sí, es verdad Mirad Ayer Hicimos Uh, qué aire En cuanto te levantas Por favor Se ha caído Ayer hicimos el restaurante de María Pero se ha caído Y estuvo aquí Dándonos limonada Pizza, sopa Tostadas, avena Agua y bocadillos Que es de lo que quería ella Que fuese su restaurante Le dije ¿De qué quieres que pongamos? ¿Qué quieres que pongamos? Y me dijo todo eso Así que Pero ya os lo voy a dejar dentro Porque a ver si Esta tarde Podemos volver a ponerlo Un poco mejor Y no se va Mirad Este es el primer cajón Entonces Lo que he hecho ha sido Estos compartimentos están en Amazon Tanto estos Como estos Entonces lo que he hecho ha sido Poner los lazos Las gomas Las gomas que llevan el lazo Las gomitas pequeñas Aquí pues todos los productos Lo del pelo Cremas y demás Gafas de sol Aquí están sus pulseras Esta es la funda De las otras gafas de sol La colonia Los peines que tiene Los pendientes Y las diademas Porque como a ella le gusta muchísimo Las patillas Y este pelo de aquí Y yo creo que es consecuencia Primero pues de que me vuelve a salir Después de haber dado a luz Que ya como que todo vuelve a la normalidad Al fin y al cabo ya han pasado meses Y las pastillas Es lo que yo creo que han hecho Que esto se quede así Además que lo intento poner poletas Y no hay No hay Así que cuando me hago poleta Es como Pero bueno Os iba a decir A raíz de lo de la organización A mi me gustan los cajones Que dentro De los mismos Haya compartimentos Pues como por ejemplo Los que os he enseñado Así que son estrechos De plástico Rosita Los otros que son de tela Porque me parece que todo está Mucho más ordenado Y además sobre todo Pues también para los En realidad también para nosotros Pero los peques Pueden saber En qué cajoncito O en qué compartimento Dentro de un cajón Está cada cosa Y luego para ellos Es mucho más fácil ordenar Yo lo tengo también en la mesilla Que os lo voy a enseñar Para que ahora se está duchando Diego Yo también Yo me he dado antes una ducha Después de haber limpiado todo Pero igualmente Fíjate Me lavé el pelo Antes de ayer Y ya me lo noto También otra cosa Que he notado muchísimo Desde hace unos meses Cuando todo digamos Ha vuelto más a su normalidad Después de haber dado la luz Es que se me engrasa Mucho más el pelo Y utilizo el mismo champú Es una cosa súper curiosa O sea se me engrasa antes No sé por qué No sé si es a raíz Del cambio hormonal No tengo ni idea Pero hoy no me lo quiero lavar Día sí día no O sea me gusta aguantar Como lavármelo un día Aguantar dos Y al tercero lavármelo Y hoy sería el segundo Me lavé antes de ayer Ayer Hoy sería el segundo Pues la mañana No tendría que lavar Pero no sé Antes me duraba Me duraba suelto Y limpio Pues tres días tranquilamente Y al cuarto ya me hacía coleta Y al quinto me lo podía lavar Cuando estaba embarazada Incluso antes del embarazo Ahora no No sé pues cambios hormonales Que te surgen Así porque sí Y de repente dices ¿Y esto? Pues porque yo me como igual Me alimento igual Y hago lo mismo O sea que Mirad Este es el cajón de mi mesilla Entonces yo tengo estos dos compartimentos De plástico En los que guardo Por ejemplo aquí tengo Pues dos gomas de pelo Una pinza para sujetarme el pelo Una horquilla Un rotulador Porque ya sabéis que a mí me gusta muchísimo Leer en la cama Bueno me gusta mucho leer Antes de irme a dormir Entonces pues tengo aquí un subrayador Por si acaso se me olvida Pues tenerlo a mano Un boli Por si acaso Pues también quiero apuntarme algo En el libro Lo que sea Así como un extra Pues si se me ocurre algo O hay algo que pueda aportar No sé Pues tener un boli Hay veces que escribo En los libros Luego Crema de manos Antes de irme a dormir Siempre me pongo crema de manos Cacao Un kleenex Y otra crema de manos Por aquí Así que veis Entonces así lo tengo todo Más organizado Y tengo lo justo Y lo que necesito No necesito nada más Ahora mismo en mi mesilla Bueno pues mirad Esta es la vista Del salón Esta es la parte de arriba Desde la terraza De abajo Que todos los que ya Pues nos conocéis Y nos habéis visto hace tiempo Pues ya lo habéis visto Bastantes veces Bueno yo creo que Esta perspectiva No la he enseñado No la he enseñado casi nunca A mí me gusta muchísimo La verdad Ver el salón así Me da como mucha amplitud Me gusta mucho Eso de que estén los dos pisos Y se vea desde abajo Me gusta Y estos sofás Son de Fama Fama Living Son de aquí de Zaragoza Y a mí me gustan un montón Los compramos hace ya Bastante tiempo Van a juego con las sillas Que también son de Fama Living Y la alfombra Y los compramos ya Hace algunos años Son de tela Que se puede lavar Son antimanchas Entonces que hay una mancha Y si rápido lo limpias No se queda la marca Están muy bien Y las sillas lo mismo Entonces lo que nos gustaría Y que llevamos pensando ya Y hace un montón de tiempo Es poner un cuadro grande Grande Encima del sofá Pero no encuentro ninguno Que me guste del todo Y que crea Que va con el ambiente Que le quiero dar Al salón Que lo que quiero Pues es un ambiente Súper limpio Como muy despejado Y que no sea cargante No sé Entonces no encuentro ninguno Yo creo que también Cuando veo alguno Que me guste Igual luego lo veo puesto Y me gusta más Que incluso en la tienda Que lo ves así como solo Cuando los ves puestos Así No sé Es cosa mía Pero no hay ninguno Así como que me impacte Para comprarlo Luego esta mesa Esta mesa es de Ikea Que la tenemos también Desde hace muchísimo tiempo Es la típica de Ikea Me gustaría tener otra Pero bueno No es una prioridad De momento pues la tenemos La lámpara es del corte inglés Y me encanta Esta No iba buscando una lámpara Fue un día Que fui a la parte de decoración La vi y dije Esta es la lámpara perfecta Fíjate que es que Es plateada Que todo Yo todo el salón Lo queríamos Nosotros el salón Lo queríamos blanco plateado Y beige Y entonces es que es plateado Con la parte de arriba ¿Veis? Luego estas flores Que son las mismas Que están encima de la mesa Y encima de la mesa pequeña Y estas flores Me las dio mi madre Me preguntáis muchísimo Que dónde las he comprado Pues es que No las compré yo Las compré mi madre Hace años también Y las tenía ella En el escaparate Y un día las quitó Y me dijo que si las quería Y entonces pues le dije que sí Y había un montón Ya veis Que me ha dado como para tres Jarroncitos Luego esta vela de Zara Home Que la tengo Y no la enciendo nunca Es una vela que a mi parecer No huele nada O sea yo De hecho el otro día Me preguntó una suscriptora ¿Huele? Y le dije pues no La verdad es que Yo no lo noto Pero bueno queda bien O sea la tengo de adorno Básicamente Los cojines Iban con los sofás Este no Este es de Zara Home Y este es del corte inglés Y esta mantita Que tenemos aquí Que luego en verano No sé si Me imagino que sí Que la quitaré Y pondré otra más finita También es del corte inglés Y me gusta Esta la compramos ya Creo que el año pasado Y me gusta Pero suelta muchísimo Muchísimo pelo Muchísimo Además a Alejandro Le encanta coger esto Y arranca Y luego al final Te encuentras todo Pelillos por todas partes O sea es bonita La verdad es que es muy bonita Es muy suave Pero es un poco incómoda Además ya se le han salido Todos los pelitos Pero bueno La verdad es que es muy mona Y luego en verano En verano la quito Y pongo algo más suavecito Pues por si algún día Te tumbas aquí Como para No sé Pues siempre queda mono Tener así como algo Una mantita O un algo Y esta mesa Ah bueno Espera La alfombra también es de Fama Living Y esta mesa También es del corte inglés Esta mesa Me encanta Me encanta Ahora Es muy fácil de limpiar La verdad es que es el tamaño perfecto Y es muy fácil de limpiar Pero tiene aquí Estas ranuras Que tienes que estar Se mete mucha suciedad por aquí Entonces pues tienes que estar Levantando el cristal Y limpiando bien Que nosotros lo hacemos como una vez cada tres días Lo de levantar el cristal La mesa la limpiamos todos los días Y luego compramos esto Que es de Esto es de Zara Home también Este es de Zara Home Esto también es de Zara Home Esto es de Zara Home Y Y esto me parece que es No La bandeja es del corte inglés Perdón La bandeja es del corte inglés Y todo lo demás es de Zara Home Está todas las flores Que os he dicho antes Y este se rompió Este se rompió Mirad Entonces lo tengo aquí puesto Que lo podría tirar Pero lo tengo puesto No sé por qué La verdad me da como penilla Tirarlo Así que Esto la verdad es que Me gusta muchísimo Como queda El efecto De la mesa Con la parte de Pues eso Con los jargoncitos Y demás me parece que aquí Falta un cuadro Totalmente Que haría la estancia Mucho más acogedora Y luego Y luego por aquí También quiero poner algo Y quería poner un espejo Pero no lo sé Porque si pongo ahí un cuadro Y un espejo No sé qué hacer O sea no sé cómo combinar Diferentes objetos En la pared De aquí Y de aquí No tengo ni idea Si tenéis alguna idea Yo encantadísima de recibirla Ahí tenemos la marca de Alejandro Esa es la del tabulete de María Otra cosa que quiero hacer Es poner aquí Una cestita Con algo O alguna planta Y aquí un cuadro Aquí En la base de la escalera Antes Pero aquí quiero hacer algo Estoy pensando en una cesta Con alguna mantita O algo O una planta Y aquí un cuadro También quedará Muchísimo más acogedor Muchísimo más En esta parte Pues tenemos esto Que es de Ikea Y esta planta Que también la compramos en Ikea Que nos dura muchísimo La tenemos creo que Desde la otra casa Y hoy la he bañado Por cierto Que la bañamos de vez en cuando La meto en la ducha Y le doy un poco por todo Le limpio las hojas Porque si no Pues como que se quedan Un poco Ay mira Aquí se me ha pasado a limpiarla Se quedan como feotas Y entonces pues de vez en cuando La limpio Le echo agua Y yo creo que también Le sentará bien Y oye Pues la verdad Es que nos está durando muchísimo Para ser de verdad Y luego tenemos aquí Pues este tocador Que no sé si acordáis En la otra casa Que lo teníamos En nuestro dormitorio Con unas fotos nuestras De estas de nuestra boda Estas de María Estos son Esto es un álbum Que hemos hecho digital En sal digital Por internet Y la verdad es que está Súper chulo Mirad Que bonito Con todo fotos nuestras Esto es desde nuestro Último viaje a Miami No sé cuándo nos podremos Volver a ir la verdad Nos íbamos a ir en junio Pero me parece que no va a ser posible Dada la situación Así que no lo sé Y son todo pues fotos Nuestras Pues de todo La verdad es que es súper súper bonito A mí me encanta Bueno Luego estos son unos caramelos Que nos trajeron Unos familiares Que tenemos en Argentina Bueno son familiares de Diego Pero bueno Estar casados Pues yo también digo Que son míos Y son unos caramelos De dulce de leche Y los tenemos aquí Pues para ofrecer a la gente Cuando viene Y para comernoslo nosotros también Y luego esta planta Que me regaló Diego Pero la verdad es que no sé No sé Un día me la trajo Me dijo Tómate con una planta Y pues aquí la tengo Y aquí también me gustaría poner algo Pero no sé el qué Un cuadro Sí Ahí pegaría un cuadro Lo que pasa que no lo sé No sé Es que con los cuadros Soy un poco La verdad es que soy un poco rara yo Con los cuadros Porque nunca encuentro alguno Que me guste Pero luego los veo En estancias Y me gustan Entonces yo creo que es Hasta que vea alguno En alguna estancia Y diga Me gusta Porque le vea como un contexto Pero bueno Como veis Pues tampoco tenemos mucho Tenemos lo justo y necesario Y a nosotros nos gusta La verdad Es una decoración muy limpia Muy clarita Que es muy fácil de ordenar Muy fácil de limpiar Ya veis Lo único Pues las paredes Le faltarían Yo creo que dándole un toque En las paredes De cuadros O algo así O alguna lámina O algo Ya haría la estancia Como más acogedora Y como si tuviese Más decoración Y al final Pues solo estás metiendo Algo en la pared Y eso es lo que quiero Hacer en el salón Y lo que os había dicho Esta mañana Que he quitado Vosotros sabéis Que yo tenía Dos jarrones Con flores Que me regalaron Que me regaló Diego Y que Se secaron Y cuando se quedaron secas Vi que se habían quedado Súper bonitas Y entonces quise guardarlas Muchas veces me han dicho Esas flores ahí secas No te da como cosa Tenerlas ahí Al final son flores Que murieron ¿No? Y se han quedado ahí secas Y tal Diciendo toda cosa Y yo nunca lo había pensado O sea porque yo no soy De estas cosas La verdad es que me dan Un poco igual Pero luego me puse a pensar Y dije Ostras es verdad Estas flores que han tenido Una vida Y tenerlas ahí secas Cuando ya no tienen vida Y empecé a darle vueltas Y me empecé a rayar Y las quité Y tenía unas ahí Encima de lo que es el tocador Ahí Tenía unas Y el otro día las quité Y dije Fuera Y aún me faltan las de arriba Las de arriba Me resisto un poco a quitarlas Aunque sí que pensándolo Digo Jolín Pues lo que pensé cuando quité esas Esas que tenía ahí encima Pero ahora como que No sé Ahora ya se me ha pasado un poco Pero tuve un día De que me rayé un montón Y dije Uy las quito Las quito Es verdad Que horror Pero luego ya se me pasó Y entonces aún me dejo las de arriba Se nota el viento Ya hemos comido Y me he subido a leer A ver si me termino el libro A las 4 Que me bajaré A ver una peli conmigo Alejandro está comiendo la siesta María Se va a dormir También en el sofá Uy Pues nada Me voy a poner a ver A ver lo que aguanto A ver si no se me lleva el viento Nada No me he podido quedar Que viento O sea No podía ni leer Y me he bajado a la cama Así que voy a leer aquí Tranquilamente De todas formas Estuve tomando el sol ayer un poco Y otro día más Ahora no recuerdo cuál Y oye No llevo nada de maquillaje Ni BB Cream Ni nada O sea mirad Esto es Mirad mi cara O sea No llevo nada de maquillaje Solo me he puesto eyeliner Máscara de pestañas Y me he pintado un poquito las cejas Ya O sea el resto es mío O sea que Me ha dado el sol La verdad es que me veo Que estoy ya cogiendo un poquito de tono Lo necesitaba Porque estoy blanquísima Yo me veía blanquísima A la hora de maquillarme Como utilizo un maquillaje Que es del mismo tono que mi piel Me veía muy blanca La verdad es que cuando Cojo un pelín de tono un poquito O sea tal y como estoy Ya me veo muy diferente Me gusta muchísimo más Muchísimo más Y eso que me pongo protección Porque si no me salen un montón de manchas Y aún así Me salen manchas Pero muy poquitas La verdad es que muy pocas De momento no me ha salido ninguna O sea que genial Y nada Que voy a taparme con la mantita No porque tenga frío Sino porque No sé me apetece Y ahora sí Voy a leer Tranquilamente Sin viento Bueno pues ya son las 6 de la tarde Nos hemos visto la peli de la 3 Alejandro se acaba de despertar De su siesta Y ya no se echará siesta Por la tarde Porque claro con el cambio de horas Que ahora es como si fueran las 5 Para él Y María Acaba María se acaba de merendar Una pera Y le falta el plátano María hay que comerse el plátano Sí Hay que comerse el plátano Este tenedor es de Alejandro Para cuando sea un poquito más mayor Pero hoy lo ha cogido María Estamos viendo La peli de Toy Story 3 Abrocitos Que abracitos Que me da el bebé Que abracitos Que me da el bebé Mira como se tiene de pie Ay mis niños Ay por favor Qué maravilla Ay Ay mi niña Ay 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 Met him on a sunny day In late July And everything turned upside down I almost lost track of time As weeks went by I couldn't get him off my mind I told him I want that great love Like standing in the middle of a bonfire Don't know how you got there But you hold tight Knowing that you can't get burned Just tell me how we lost track of everything but each other I honestly don't know